Hasta que al fin unas cuantas buenas noticias bajan los precios de la casa en el mes de enero del 2024 y los intereses se mantienen bastante estables. Hay una diferencia bastante notable entre el que está comprando convencional y el que está comprando con FHA. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? ¿Cuánto es lo que ha bajado el precio de la casa? Todo eso lo vamos a ver ahora. Lo único que le pido es que le dé un like, que se suscriba si no se ha suscrito. Y bueno, si usted es uno de los que llega hasta el final, yo voy a estar leyendo todos los comentarios de sus preguntas en otros videos. Si tiene alguna pregunta, algún comentario en este, ahí yo siempre al final de todos mis videos leo todos sus comentarios. Sin más, vamos a ver cuáles fueron las estadísticas de los cierres de enero del 2024. Bueno, vamos a ver lo que ha pasado con los precios de las casas acá en Las Vegas. Desde julio del 2023, el precio de las casas en Las Vegas se había mantenido en el 450 mil. Solamente en agosto del 2023 bajó un poquito y se mantuvo desde septiembre del 2023 hasta diciembre del 2023 en esos 450 mil. Lo cual bajó en enero del 2024 5 mil dólares el precio promedio de Las Vegas de una casa de familia. Déjame seguir dándote más estadísticas para poder sacar las conclusiones, así que asegúrate de llegar al final. Vamos a ver cuántos nuevos listings. ¿Qué quiere decir nuevos listings? Casas que están llegando al mercado. Bueno, de diciembre a enero, nada menos y nada más que casi que unos mil nuevas propiedades llegaron al mercado. Vamos a ver cuántas fueron de estas nuevas construcciones. Nuevas construcciones fueron como unas 283 y de las previas construcciones fueron casi toda la mayoría. Así que las personas se están embullando a vender y quizás comprar. ¿Quién sabe si son las personas o son inversionistas que están vendiendo sus propiedades? Porque en un solo mes, tantas personas posiblemente han sido uno de estos millonarios que vendió bastante de sus propiedades. La cosa es que hay más listings en el mercado. Lo que quiere decir que va a tener usted un poquito más de oportunidad para poder elegir. Vamos a ver qué pasó con las casas a la venta. Home for sales. So, esas sí bajaron en el mes de enero. ¿Qué quiere decir esto? Si hay menos casas a la venta, quiere decir que más gente está comprando. Y eso me trae al otro punto que quiero que vean y es las pendientes. O sea, si hay muchas pendientes en enero, vienen para eso, de 1500 hasta 2079, más de 500 casas están pendientes. Cosa que quiere decir que vamos a ver en febrero, son cierres. Vamos a ver en febrero, pero si se fijan, esto está comparado con aproximadamente junio del 2023, que vimos esta cantidad de casas. 2079 eran 2.122. Fíjate que habían bajado muchísimas las casas pendientes. Dio un giro brusco. ¿Qué quiere decir eso? Que más gente está comprando. Nuevo listing y la gente está comprando. Lo cual, si ha visto estos videos de mis clientes que han comprado casas con nosotros, como este que está acá. En total fueron casi como 18 mil dólares, contando con el home warranty. Este que está aquí, tuvimos reunirle 18 mil dólares en total de costos de cierre. Este otro, le logramos sacar 10 mil de costos de cierre. Este otro, pudimos ahorrarle 9 mil 800 dólares en todos los costos de cierre. Y bueno, algunos otros más que no te voy a contar, porque si no voy a hacer el video muy largo. Pero muchos clientes le hemos podido ahorrar en sus costos de cierre desde 5 mil dólares hasta más de 18 mil dólares en puro costo de cierre. Cosa que esta última semana ya estamos viendo que no hay mucho. ¿Por qué? Este número de casas pendientes quiere decir que hay muchas más personas comprando. Entonces, lo que hace es que haya más competencia. Y si había una casa que estaba ahí por más de un mes y nadie la miraba, ahora la están mirando dos o tres personas. Y si usted está pidiendo 10 mil dólares de costo de cierre y viene otro y pide 5 mil, o entonces el vendedor quizá dice, voy a esperar una tercera a ver si piden 3 mil. No dejo que dar nada de costo de cierre. Este puro diciembre y enero fue un mes de compradores donde pudimos ayudarle a muchos compradores a ahorrar bastante dinero en costo de cierre. Ahora vamos a ver cuántas casas fueron cerradas. Un poquito en enero, un poquito menos que diciembre. Porque lo que yo veo es que muchas pasaron ahora a febrero. Estoy pronosticando que esto va a subir un poquito más las casas cerradas. Solamente hay en estos momentos 1.491. Y había en diciembre 1.542. Como usted puede ver no hay muchas. Bien en mercado, las casas siguen aumentando. En enero aumentaron las casas en mercado. Cosa que yo por las casas pendientes creo que va a bajar. Ese es mi pronóstico por las casas pendientes. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y los meses supply está bien, bien bajo. Hay poco inventario y vamos a ver si lo vemos como por ejemplo los últimos 5 años. Todavía el inventario que tenemos cerró en enero es de 2.2. Muy por arriba del 1.1 que hubo en febrero del 2022. O abril del 2021 con 1.2. Todavía sigue habiendo más inventario. Y yo creo que bueno, posiblemente vamos a ver un poquito más ahora pronto. Vamos a ver qué ha pasado con los intereses. Si te fijas los intereses, ha pasado algo que no hemos visto hace rato. Los intereses todavía están ya en el margen de los 6. 6.22 un FHA y 6.96 un convencional. Esto siempre tienes que ponerle un poquito más. Ahora, esta estadística que estoy sacando viene de... Yo siempre le enseño a esta parte de acá abajo que esto es si usted pone el 25% de down payment y tiene un crédito de 780. Cosa que muy poca gente lo tiene. Porque date cuenta si te estás comprando una casa de 300.000. 25% una casa de 300.000 sería 75.000 dólares. Malos costos de cierre. No todo el mundo tiene eso y no todo el mundo tiene 780. Entonces, a este número siempre échale un poquito más. Yo me imagino que un banco regular debe estar por los 7 todavía. Y un préstamo FHA debe estar por los 6 y algo. Los préstamos FHA son los que tienen los intereses más bajos cuando estás pidiendo programas de ayuda. Pronto vamos a hablar sobre los programas de ayuda que hay en estos momentos para primeros compradores. Si eso es un tema que le interesa, me gustaría que pusieras en los comentarios programas de ayuda para primeros compradores. Y con mucho gusto, el próximo video será sobre este tema. Me gustaría que me dijera usted qué tiene pensado para este año 2024. Me gustaría que me lo pusiera en los comentarios y bueno, vamos a ver si coincidimos. Mi criterio es que este va a ser un año mucho mejor que el año pasado. Muchas más personas van a poder comprar un poquito más. Los intereses yo me imagino que siga un poquito alto porque todavía no vemos mucho inventario de casa. Lo cual me imagino que esos intereses van a mantener que los precios no suban tanto. Si bajan los intereses, me imagino que los precios van a subir un poco más. Y eso no creo que le convenga al mercado que sigan subiendo los precios de las casas. Que eventualmente de aquí a 5 años van a seguir subiendo. Eso está claro. Toda la cantidad de dinero que se ha impreso. Pero por ahora yo creo que se están manteniendo los precios de las casas con ese alto interés. Déjame le enseño para que tengan una idea de cómo influye el interés. Esto es una calculadora que se las dejo aquí abajo para que ustedes puedan probar. Vamos a decir que yo tengo una casa en 400 mil y tengo la otra en 350 mil. Si los intereses bajan al 5.5 y las casas suben 50 mil dólares más. Si se dan cuenta prácticamente es el mismo pago mensual. Solamente que usted se entra en una deuda de 50 mil dólares más. Y eso es lo que va a pasar cuando bajen los intereses. Y como el pago es casi el mismo, lo que usted tuviese que ganar mensual es casi lo mismo. Pero qué pasa si lo que está pasando ahora, que los intereses están en el 6%, eso le sube como 100 dólares más el pago. Y esta es la realidad de lo que más o menos usted va a poder ver por ahí. Si están los intereses en el 6.7%, entonces un pago de una casa de 400 mil aumenta. Ya ustedes ven que mientras más aumenta el interés, el pago mensual aumenta. Por lo cual lo que usted tiene que ganar aproximadamente para poder calificar para una casa es mucho más que ahora que usted pueda comprar una casa en 350 mil al 7%. No es una cosa que solamente el interés influye. Lo que más le debe interesar a usted, miente, es cuánto realmente usted va a poder calificar para poder comprar una casa. Porque su ingreso aproximadamente en estos momentos tendría que ser de 5.445. Que si usted viene a mi tabla de affordability calculator, se va a dar cuenta que si usted pone 5.445, que es lo que usted ganaría al mes. Eso equivale a una persona que estuviera ganando 31 pesos la hora o que ganara 65 mil dólares aproximadamente al año. La mayoría de las personas que más están ganando en los casinos, por ejemplo aquí en Las Vegas, de las personas que hacen housekeeping, pora, lo que están ganando son 22, 23 pesos la hora. Es decir que una persona sola para poder calificar ya no es posible aquí en el estado de Nevada. Si vas a comprar por el precio por medio, pues mucho menos. Entonces, es decir que si tú calificaras para esto, estarías calificando para una casa de 320 mil. Es decir, vas a necesitar casi que obligado a ganar mucho más de 65 mil dólares al año. Es decir que vas a necesitar el ingreso de dos personas. Todavía podemos encontrar algo por estos precios de 320 o 340 mil. Pero date cuenta que los pagos son de 2.450 y 2.559. A lo mejor muchas personas lo van a estar viendo un poco más alto porque en estos momentos su renta un poco más barata. Cosa que es cuestión de los próximos 5 años para que usted me diga por qué no compré en ese 2024. Estaba viendo el video de Juan Carlos Carrera y que me decía que los precios iban a subir. Eso es lo que yo le exhorto que compre una casa, que le pueda hacer un estudio y que de esos 1.400, 1.200 salgan de un inquilino que puede usted rentar el estudio y usted salga menos de 1.400 dólares para el pago de su casa. Esa es la mejor forma que usted tiene de ahorrar dinero y poder lograr su sueño. Ahora, ¿que las casas van a subir en Las Vegas? Por supuesto que sí. Y me gustaría que usted me dijera en qué estado me está mirando y qué está pasando con el precio de las casas en su estado. Si le gustaría que hiciera alguna investigación de los precios de las casas en uno de los estados donde usted vive, déjenmelo saber para poderlo poner en uno de mis videos. Bueno, y si usted ha llegado hasta aquí, ahora viene la parte donde voy a estar leyendo todos los comentarios que usted ha dejado en mis otros videos. Bueno, aquí tengo un nuevo comentario, pero bueno mi gente, dice, Te estaré eternamente agradecido, tu canal cambió toda mi vida y seguiré predicando a tu nombre para que todo el mundo te escuche, que me salvaste de una enorme deuda financiera. Gracias. Mi gente, aquí veo que hay 7 personas que replicaron y es hablando sobre otras personas y prácticamente no sé qué hacen. A veces a las personas que tratan de recomendar a otras personas en otros canales de YouTube, imagino para los curiosos. Pero dénse cuenta, ten cuidado, nunca pongan su información, el aconsejo que tengan mucho cuidado de los canales. Busquen canales que tengan pruebas de personas que realmente han comprado casa y eso. Siempre tengan un poquito de sentido común a la hora de estar leyendo los comentarios de personas que a veces lo que quieren es robar información. Dice aquí Karen, felicidades a la familia y al equipo de Juan Carlos Carrera por su labor. Gracias Karen, aquí te dejo un like, un corazón, gracias por tu comentario. Aquí tengo un comentario de Emilia Pérez, muchas felicidades a la familia, que Dios las bendiga, muchas gracias. Pues gracias a ti, aquí te doy un like, un corazón y bueno, gracias por comentar. Bueno, aquí tengo otro comentario de User y bueno, mandó unas felicitaciones parece a esta familia de Venezuela que compró su casa, la número 8. Aquí te doy un like, un corazón y bueno, gracias. Aquí tengo a Juan Manuel Libera, dice muchas felicidades a Jorge y a Stephanie, otra familia más con el sueño americano cumplido. Buen trabajo Juan Carlos Carrera y equipo, gracias, un like, un corazón y bueno, gracias por comentar. Bueno, eso ha sido todo por hoy, mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy realtor ingeniero aquí en Las Vegas. Si usted está queriendo comprar o vender, no importa que viva fuera de Las Vegas, solamente llámame, deje un mensaje aquí en YouTube y le vamos a poder ayudar mandándole un referral de un realtor que le pueda ayudar allá en su estado. Eso ha sido todo por hoy, nos vemos en un próximo video. Chao.